Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que no diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quieras latimar, nunca más, tu corazón Dame de abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tu merilla y sanar las heridas en el tiempo de Dios Quiero ver que importa tu consejo sabio, guiarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Quiero mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá ¡Gracias! 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 Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, porque estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, por ti que moriste tanto a cambio de nada